En mi proceso Todos se fueron En mi desespero Los que estaban huyeron Pensé que solo estaría Y que todo acabaría Sería mi final Mas en el proceso pude comprender Que el amor de Dios nunca deja de ser Él dijo que conmigo estaría Y su presencia me acompañaría Que me falte todo Menos tu presencia Que se vayan todos Menos el Espíritu Santo Que me quiten todo Pero algo jamás podrán lograr Que yo deje de adorar y glorificar Ahora no me siento solo Su amor de día y de noche me acompaña Mas en el proceso pude comprender Que el amor de Dios nunca deja de ser Y él dijo que conmigo estaría Y su presencia Y su presencia me acompañaría Que yo deje de adorar y glorificar Que me falte todo Menos tu presencia Menos tu presencia Menos tu presencia Que se vayan todos Menos el Espíritu Santo Que me quiten todo Pero algo jamás podrán lograr Que yo deje de adorar y glorificar Que yo deje de adorar y glorificar Que tu presencia Menos el Espíritu Santo Que me quiten todo Pero algo jamás podrá lograr Que yo deje de adorar e ignorificar Que me falte todo Menos tu presencia Que se vayan todos Menos el Espíritu Santo Que me quiten todo Pero algo jamás podrá lograr Que yo deje de adorar e ignorificar Que yo deje de adorar e ignorar